En visual tu puedes ser de tres equipos diferentes, rojo, blanco y azul. También está el misted que es por decirlo de algún modo el equipo que combina los tres colores. Estos tres equipos si o si necesitan el SSA o Supreme Star Amulet, ya que este amuleto da los bonificadores y poderes necesarios para poder ser de un equipo. Sin los poderes de esa estrella, tú no estás haciendo nada. Siendo del equipo que seas, sin el Supreme Star no lograrás mucho o básicamente nada, ya que no tienes ni los bonificadores ni los poderes que de eso se basan los equipos, aparte de las habilidades de las abejas que se complementan con el Supreme Star Amulet. Además que si eres un midgame, pues peor, porque no tendrás los recursos ni el Honey para tener un Hive con las abejas suficientes que necesita un equipo más el Supreme Star Amulet para poder ser bueno y generar muy buen polen. Los equipos funcionan gracias a los poderes del Supreme Star Amulet y los poderes de las abejas míticas de cada equipo. Por eso es que es importante tener el Supreme Star Amulet y el Honey antes de ser de un equipo. La mayoría de jugadores no entiende esto y prefiere ser de un equipo sin el Supreme Star y sin un buen Hive. Y lo único que hacen es desperdiciar un montón de Honey en un Hive que no va a funcionar porque el motor que hace que un Hive de algún equipo funcione es el poder del Supreme Star y las habilidades de las abejas míticas. Por ejemplo, el Pop Star que es el poder del equipo azul y que necesita para funcionar se complementa mucho con los globos ya que da por 6 de espacio y da mucho más espacio a los globos. Así es mucho más Honey y Polen y todo con esto que con una Buko Hive que lo único que hace es un Blue Boost. Algunos le ingenian para hacer Blue Bombs pero también eso no bastará. Por eso es que es importante tener un buen Hive. El Supreme Star Amulet y muchos globos o bueno, Bojans porque sin esas cosas en especial, el Supreme Star Amulet y su poder azul no es nada. Y en Midgame, que es por donde la mayoría quiere empezar su equipo, no tiene todo esto. Por eso es que necesitan sí o sí tener el Supreme Star Amulet y de paso el Honey y materiales para cambiar tu Hive a las abejas que necesitas para el equipo que escogiste. Por eso es que Hive como estos no sirven, no funcionan, no generan mucho polen y son extremadamente malos. Son un intento fallido de algún equipo y por eso es este video. Para que entiendan por qué no deben ser de algún equipo antes de tener el Supreme Star Amulet y las cosas necesarias para ser de un equipo y lo recomendable es quedarse como un Mistet mientras consigues el Supreme Star y el Honey para tener un Hive decente para empezar con el equipo que escogiste. Espero que este video te haya gustado y servido para que sepas la importancia de tener el Supreme Star Amulet y el Honey suficiente antes de volverte de un equipo. Lo más probable es que en unas semanas les subo un video de cómo ser un buen Mistet Hive para esas personas que necesitan ayuda para tener un buen Hive y no tener una cosa horrible como esta. Pero bueno, mientras tanto, el primero de octubre tendrán un más o menos especial de Halloween en el cual veremos unas ideas de una actualización que podría ser bastante buena. Y luego el 29 de octubre tendremos el video más grande de todo mi canal y el más importante de todos que es el Iceberg de B-Swarm Simulator. Por eso recomiendo que te suscribas con la campana activada para que no te pierdas esos videos y los demás que suban las próximas semanas. Recuerden que nos acercamos a los últimos tres meses del año y esos meses son los más importantes porque en esos se revelan las nuevas cosas de la próxima actualización. Es Halloween, Navidad y otro montón de cosas. Entonces, ahora sí, sin nada más que decir, como dije, recomiendo que le dejes tu like y te suscribas. No olvides de unirte a mi servidor de Discord. Muchísimas gracias a Alejandra Castellanos, a Ratoncito, a Kevin y a Juan Arisa por ser los miembros del canal y todos los días estarme apoyando. Ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos este primero de octubre. Adiós. Adiós.